Bienvenidos, estamos una vez más aquí en un nuevo capítulo del séptimo recurso junto a mi compañera Antonia Vicks. ¿Cómo estás Antonia? Bien, ¿y tú Seba? Bien, bien. Y hoy nos encontramos aquí en la Interperie sacrificándonos por ustedes para entregarles toda la información junto al dueño de casa. Estamos en ASA y él es el gerente de Metálicos. ¿Cómo estás? Juan Enrique Greive, Juan Enrique para la madre, Juan para el resto. ¿Cómo estás? Muy bien Sebastián, muchas gracias. Un gusto recibirlo acá en ASA. Estamos en el corazón de nuestra compañía, en el medio del patio de chatarra. Lleno de chatarra, me encanta además que yo soy, me gustan mucho los autos y tenemos chatarras de auto acá. Me da una mezcla entre penas y gusto porque también me gusta la destrucción. Muy bien patriota además los autos. Sí, es como el cementerio de los Transformers esto. Así es, pero tú a corregir un poco, acá chatarra, pero en realidad esto es nuestra materia prima para producir acero verde, que es lo que vamos a hablar hoy. Mira, vamos a hablar del acero verde que además se ha convertido en el último tiempo en un gran material para tremendas obras de este país que ya vamos a ver en detalle cuáles son. Las hemos nombrado en otros capítulos, pero nos vamos a ver al detalle acá con Juan. Así que cuéntanos un poco para partir la historia de ASA. ¿Cómo parte? ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? Bueno, estamos cumpliendo 71 años. 71 años. Y bueno, esta compañía partió haciendo nuestro primer producto, fueron herraduras. ¿Para caballo herraduras? Para caballo. Mira, para suerte también. Ahí parte la industria y bueno, los fundadores partieron forjando herraduras, luego se dieron cuenta que había un proceso de laminación y después, bueno, no solo laminar, sino que fundir y desde el inicio todo el proceso de producción de acero ha sido a partir del reciclaje metálico. Ah, eso es muy importante. Se te olvidó decir que queremos romper un mito aquí. ¿Cuál es, Sebastián? Vamos a dar vuelta aquí el rol. Que el reciclaje en Chile, la gente cree que no existe, pero sí existe. Así que estamos rompiendo ese mito. Y viste, Antonia, ya desde el principio con las herraduras de los caballos y algunas que se dejaron ahí para el lado para la suerte, ya estaban reciclando. O sea, recuperaban las herraduras, las fundían y las volvían a hacer. Economía circular. Total, total. Oye, ya entonces hace 71 años con herraduras. ¿Y cómo se fueron dando cuenta de esta necesidad de ir agarrando, no chatarra, sino materia prima para volver a reutilizarla y transformarla en acero? Ahora estamos en nuestra planta de colina, la compañía parte en la planta de renca. ¿Ya? Ahí fue el primer horno eléctrico que se fue reformando hasta que llegó a ser 8 toneladas o casi 10 toneladas de acero por colada, pero una colada que tomaba 10 horas sacar, 3 horas después. De filtrar los materiales para llegar solo a la acero. Y hoy estamos en la planta colina que se inauguró el año 99 y que hoy en menos de 40 minutos salen 60 toneladas de acero nuevo a partir de 70, aproximadamente 70 toneladas de chatarra. ¿Y cuántas chatarra reciben al día más o menos? Que te dijeron que no es chatarra, es materia prima. Totalmente. Nunca haces caso. Es un séptimo recurso, el séptimo recurso. En esta planta están ingresando promedio 2.000 a 2.200 toneladas al día. Y esos son, si no me equivoco, como 280 camiones diarios, lo que podría entrar. Poquito menos. Poquito menos. Póngame 200 camiones de esta materia prima que entra y ustedes las fundan. A ver, llevémoslo, porque una tonelada era como un auto, ¿no? Un auto, eso es más o menos lo que pasa en un auto chico, una tonelada. ¿Eso entra diario, entran 200 autos diarios, más o menos? No, 200 camiones llenos. Equivalente a 2.000 autos. Equivalente a 2.000 autos diarios. Equivalente a 2.000 autos es lo que nosotros procesamos acá. Exacto. ¿Y cuántas toneladas de acero sacan al mes? Acero verde. Eso es relativo en torno a la... Aprox. 45.000 toneladas promedio mensual. 45.000 autos. Para que se imaginen más o menos. Increíble. ¿Cómo es la ruta de esta... Bueno, esta sección le gusta más a la Antónia, así que... Pero ya no podemos decir la ruta de la chatarra. La ruta de la materia prima. De estos metales que llegan hasta acá. Claro, desde el minuto en que llegan hasta que salen de vuelta. En realidad, la ruta parte mucho antes. La ruta parte con la obsolescencia. La obsolescencia ya sea en la minería. Nosotros somos un valorizador de los excedentes que se generan en minería. En la industria. En la industria no solo hay obsolescencia, sino que también hay mermas de proceso. O sea, cuando vas a fabricar algo, te sobró un poquito. Eso nosotros nos vamos a buscar y lo traemos. Y es la obsolescencia domiciliaria de vehículos. Y ahí nosotros tenemos una red de reciclaje que la hemos construido en estos 70 años reciclando. Que es una red que del orden de 12.000 recicladores bases participan año a año con nosotros. Claro. Para que llegue la chatarra acá. La materia prima. Materia prima. Ellos la recolectan por todo el país. Después van a otros centros de acopio. Y ahí hay un objetivo de optimizar toda la logística para que pueda llegar acá. No en camioncitos chicos, sino que ya llegue con un volumen. O si no, serían más de 200 camiones. Y lo que vemos aquí en la casa. Claro, tú hablabas de los autos. Pero ¿qué otras cosas podrían ser las comunes que un recolector de bases va a ir a buscar a nivel comunal? Digamos, ¿qué otras cosas podrían aparecer acá eventualmente? ¿Restas? Mucha reja, electrodomésticos, estructuras, techos, planchas, antiguas. Perfecto. De todo. O sea, el objetivo es que usted en la casa logre que llegue esto hasta acá, en el fondo. Con el reciclador de base local que tengan para que se pueda volver a fundir y transformar en lo que yo entiendo son lingotes, ¿no? Pero no te adelantéis, estamos partiendo la ruta. Que quiero la ruta de los lingotes. Maneja la ansiedad. Maneja la ansiedad. Es tan difícil esto. Oye, Juan. Es que, ¿qué son las cosas más raras que les han llegado acá de acero? No, le encanta, eso le encanta. O sea, aquí llega de todo. Mira, una de las cosas, un evento particular que todos los años nosotros tenemos un evento donde hacemos fundición de armas. Entonces, nosotros destruimos todas las armas que son dadas de baja de las Fuerzas Armadas, de comiso o que la gente entrega, hacemos destrucción de armas. Perfecto. Ah, bien. Y todo lo que también las policías agarran de los delincuentes, del crimen organizado, qué sé yo. Los malditos, todo eso. Se funde. Se funde y se transforma después en acero verde que va a construir casas. O sea, tiene un ciclo que le permite algo que era malo en convertirse en bueno. La magia de la fundición. Bien. Bueno, entonces, llega todo para acá, para seguir la ruta. Llega acá y acá está en un lugar donde nosotros industrializamos este material y lo transformamos en la verdadera materia prima, que es más densa, más limpia, retiramos otros para optimizar nuestro proceso de fundición. Y ojalá retirar las impurezas que vienen adheridas a la chatarra. Hay un proceso como de filtro, en el fondo. De preprocesamiento. Ya. Tenemos acá sisaya, acá al frente donde estamos ahora no se ve, después podemos hacer alguna imagen. Tenemos una gran inversión, un mega shredder que nos va a permitir triturar un auto. Ahí, en esa máquina, entra un auto y sale picadito, molidito, para que el consumo de energía en nuestro horno después sea menor y más eficiente. Nosotros buscamos el acero verde, es un acero eficiente en el consumo de recursos, principalmente energía, agua y bajo en emisiones de huella carbono, que eso te lo voy a explicar después. Sí, no sé, vamos a entrar a eso. Yo todavía estamos en la ruta. Entonces, hacen esta filtración, destruyen, los pican, y ahí ya entra al horno para fundir. Es fundición en un horno de arco eléctrico. Esto es como una gran máquina soldadora que tiene tres electrodos que hacen un arco. Son más de 6.000 grados que se generan de temperatura y con eso se funde la chatarra. Y esa es una particularidad porque este horno eléctrico, toda la energía es descarbonizada. ¿En serio? Porque es energía que viene de fuentes renovables, por lo tanto no tiene huella de carbono. Y entonces, ¿toda la chatarra entra como en una gran olla, en una fuente o cómo entra ese horno? Entra, el horno tiene una tapa, se abre, tiene una cesta y deja caer esta chatarra ahí, se cierra la tapa y empieza la fundición. Perfecto. Se cargan tres o cuatro veces, se carga el horno con chatarra, hasta la chatarra antes de fundir se ocupa un gran volumen, pero después que se funde, es muy poquito. Entonces, y cada 40 minutos estamos vaciando el horno con 60, 62 toneladas de acero. En formato como líquido, ¿no? Líquido. Y ahí ya se vuelve a... Luego pasa por otro proceso donde se hace el ajuste de la composición química y la temperatura, es un horno pequeño que se llama el horno cuchara. Y este mismo recipiente de la cuchara sube a una plataforma de lingoteamiento. Ahí se hacen los lingotes en un proceso de colada continua. Perfecto. Esto es como una cocina gigante. Sí, exacto, es una cocina. El horno, las ollas, las fuentes, el horno cuchara. El horno cuchara y después, claro, los tallerines. Los tallerines que se van cortando son tallerines que cada tallerín pesa 1,5 toneladas. Imagínate. Un auto y medio. Un auto y medio. Nosotros calculamos un auto. Tienen 12 metros de largo y una sección cuadrada de 130 milímetros, 13 centímetros por 13 centímetros. Y esos lingotes ya te sirven para construcción y ser parte. No, 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 no. Todavía nos falta que esos lingotes vayan a la laminación. Ah, los lingotes se laminan después. Se laminan. La palanquilla que se llama este lingote entra a otro proceso que se llama laminación, donde se calienta hasta 1100 grados. Y después va pasando por una serie de rodillos, pares de rodillos que van deformando y alargando y reduciendo la sección hasta llegar a nuestros productos principales. Acero para la construcción, acero corrugado, perfiles que pueden ser cuadrados, redondos o ángulos que se ocupan mucho en la industria metal mecánica para construcción. Y alambrones que después se vuelven, van a otro proceso para hacer mallas electrosoldadas u otro tipo de alambres. Oye, notable. Y tenemos un producto especial que se llama el Safe Rock, que es un perno que se utiliza en la minería subterránea, en los túneles. Ah, ya. Que es para reforzar toda la estructura de los túneles de minería. Ah, y no se caiga. No se caiga la roca. Es un gran perno. Un gran perno. Oye, sí, yo siempre he sido un gran perno. Así que tenemos, tenemos, tenemos. Yo sé que la Antonia no, pero con el tiempo se ha ido transformando en una gran perna también. Sí, cada vez peor. Es como que va increscendo. Yo por lo menos me mantengo. Oye, Juan, vamos a hacer un pequeño corte para saludar a nuestros auspiciadores, que son muchísimos. Pero en muy pocos segundos los vamos a hablar y ya vamos a volver en este capítulo especial del séptimo recurso, aquí en ASA, junto a Juan, que le vamos a decir Juan, a pesar de que a su madre le gusta Juan Enrique. Sí, pero Juan Greive, que es el gerente de metálicos aquí en ASA. Para conocer más detalles vamos a ver todo el proceso que hemos estado describiendo, conocer los detalles de la huella carbón, la tecnología, huella carbón no quiero decir, la tecnología, etcétera. Y la infraestructura que están haciendo. Y la infraestructura que se hace con este acero verde que se produce acá en ASA. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta acá en el séptimo recurso. Estamos en ASA, en Colina, junto a Juan Greive, su gerente de metálicos, junto a mi compañera Antonia Vicks también. Y estamos conversando sobre, no la chatarra, sino la materia prima para producir este acero verde, este acero que se produce a partir de chatarra. Y se recicla toda esta chatarra para convertirla en acero reutilizable en grandes construcciones, en chicas también. Pero, ¿qué ejemplos, dónde tenemos, dónde podemos ver o vivir el acero verde que ustedes producen, por ejemplo? Y explicar también por qué es verde en el fondo. También habría que explicar, aterrizar ese concepto. Claro, no es que sea de color verde. No, no es eso. No, expliquemos qué es, por qué viene reciclado. ¿Por qué es verde y qué infraestructura en Chile puede tener acero verde? ¿Por qué es verde? Mira, esto es súper importante porque nosotros estamos muy orgullosos de tener este proceso, que no solo la chatarra, el metal en desuso, tenemos la virtud en Chile que podemos valorizarlo localmente. Porque muchos de los otros reciclajes terminan siendo exportados para que en otros países se valorice. Acá nosotros recolectamos, reciclamos y valorizamos y lo transformamos en un bien que podría ser un commodity, pero no es un commodity, porque hay uno que tiene una huella de carbono que puede ser hasta... El promedio de la industria son dos toneladas. En promedio para hacer acero son dos toneladas de gases de efecto invernadero de CO2 por cada tonelada de acero. ¿Dos por uno? Nosotros hacemos 2,4, casi nueve veces menos por hacerlo con energías renovables y a partir de metal reciclado. O sea, genera... Entonces, eso es el acero verde, un acero que tiene una muy baja huella de carbono, que tiene este concepto de economía circular que salió del reciclaje domiciliario, del reciclaje de industria y de minería y volvió al país para construir obras de infraestructura. Ahora, probablemente el edificio donde ustedes viven está construido con nuestro acero. Edificios emblemáticos, la autopista AVO, nuestro aeropuerto que se acaba de ampliar. El internacional. El internacional. Y además es muy bonito. Todo el nuevo. Muy bonito. Sí, la gente que alega que hoy hay que caminar distancias en el aeropuerto, aproveche de observar y ver que es con acero verde. Fíjense que está hecho con acero verde. Entonces, agradezca, agradezca que estamos contaminando cada vez menos. ¿Qué más? Autopista de Fucio Oriente, aeropuerto internacional. La lista, tenemos en el, no sé si hay visto, en el norte, Cerro Dominador, una planta fotovoltaica, solar, que tiene una gran torre central. La mayoría de los parques eólicos de todo el país, sus fundaciones están hechas con acero verde. ¿Algún estadio? El estadio La Católica. ¿Se está construyendo? Que se está construyendo. Hicimos un convenio con La Católica y todo el metal que salió del estadio antiguo vino a esta planta para transformarse y tenemos un modelo de economía circular y las nuevas graderías, el nuevo consumo de acero es acero verde. Mira, bien, me cuesta esto, pero hay que decirlo. Bien, La Católica, en esto, en esto. Pronto tendrás un estadio, algún día, algún día. Bueno, ya sabemos con qué construirlo. Exacto. Conocelo verde. Está clarísimo. Oye, y bueno, autopistas entonces como Fucio Oriente, la Costalera Norte también, ¿no? También, en su época también estuvimos presentes ahí, edificios más antiguos estuvimos presentes en varios de los grandes edificios ahí en San Jatan de altura. Son con nuestro acero, que tiene todas las propiedades sismo resistentes al ser un acero local, donde nosotros certificamos que tiene una... Mira, en Fácil hay unas propiedades mecánicas especiales que tiene que tener el acero para que después al juntarse con el cemento y formar este hormigón sea sismo resistente. Y acá nosotros tenemos un laboratorio del IDIEM, de la Universidad de Chile, que certifica cada una de nuestras coladas y todas nuestras barras cumplen con esas propiedades. Y eso permite que, aparte de tener los excelentes ingenieros y constructores de Chile, nosotros aportamos este elemento fundamental que es el acero verde y más encima con todas las propiedades para que sea sismo resistente. O sea, ustedes están marcando también la pauta a nivel internacional, por lo que comentabas, ¿no? Porque el acero de ustedes tiene mucho menor impacto. Bueno, a nivel de huella de carbono, sin duda hay una asociación que se llama el World Steel. Ya. Todos reportamos las distintas para hacer un benchmarking entre compañías y nosotros estamos en el top 10 a nivel mundial con la menor huella de carbono. Nosotros somos una acería chiquitita en un contexto que en el mundo se producen casi 2.000 millones de toneladas de acero. Wow. Nosotros hacemos al año casi 500.000 toneladas. O sea, 0, algo por ciento. No es menor. No es menor. Oye, notable. Entonces, todos han transitado por acero verde o han caminado o han visto el edificio del Costanera Center, por ejemplo. Está en la entraña de los edificios. Claro, en las bases que los hacen resistentes a los temblores, terremotos, etc. El tema de la tecnología que utilizan acá. Primero que nada, esta planta está ubicada en Colina. Para los que la vean, Panamericana Norte con la radial nororiente. Tenemos nuestra tecnología, aparte de ser de punta, tiene un enfoque ambiental muy fuerte. Lo que nos permite, nosotros tenemos sistemas de mitigación de ruidos, sistemas de mitigación para el impacto al aire y al agua, que nos permiten marcar los estándares más altos y nuestra visión siempre ha sido anticipar la normativa. O sea, nosotros tratamos de buscar lo que se está llevando en temas ambientales para que realmente el impacto de nuestros netos sea positivo hacia el medio ambiente. Y esta nueva planta que nos comentabas, que trituraba los autos, o sea, me imagino casi como en las películas, que entra un auto y después sale un cenicero de este porte de fondo, pero es más o menos esa la idea de esta nueva tecnología. Esa es la idea. La planta primero tritura el auto, tiene un gran rotor, un motor muy grande de 4000 HP y después de triturar tiene un sistema de separación donde lo metálico lo separa un imán, lo que no es metálico va por otro flujo, tiene otro sistema que separa los metales no ferrosos, sacamos el aluminio, el bronce, el cobre y después sacamos los otros metales y la idea es poder valorizar todo y que a nuestro horno solo ingrese metal, ferroso. Podríamos dar la vueltecita para ir a... No, sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Estamos viendo ya en el capítulo todas las imágenes de lo que estamos conversando, así que Juan, te queremos agradecer este tiempo, esta visita que nos han atendido súper bien acá. Vamos a mostrarles todos los detalles y nada, muchas gracias por la información y los autos acá me encantaron, estábamos tratando de ver cuáles eran, no está fácil. Mira, lo importante es que todos estos autos van a volver a ser acero y ese es tu material muy noble que el acero siempre vuelve a ser acero. Puede terminar en un edificio, en su casa, en el fondo en la estructura de su futura casa. Mi primera relación con el acero me acuerdo cuando chico eran los bolones de acero. Claro, esos salen de los rodamientos. Sí, 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 sí. Y pegarle a las bolitas esas de vidrio con todos los bolones y destruirla, eso era lo mejor. Es el carnet. Excelente recuerdo de infancia, tenemos los mismos. ¿Viste? 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 Bueno, un gran perno. Un gran, gran perno. Bueno, muchas gracias Juan, vamos a mostrarles todo el proceso, así que muchas gracias Antonia. Destruimos el mito, ¿no? Totalmente. Lo trituramos. Esta planta tiene 25 años que estamos haciendo economía circular acá. 25 años, imagínense. Bueno, eso ha sido este capítulo, el séptimo recurso acá en ASA. Y nada, ya nos vemos en el próximo junto a la Antonia. Muchas gracias Juan. Es Juan Enrique para que la mamá no se nos quede. Eso. Chau. 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 Chau.